muy buenos días amigos del mundo android manía bienvenidos a otro vídeo más del canal el vídeo que les traigo hoy va enfocado a los niños porque sé que muchos de ustedes o tienen un primito un sobrinito un hijo o alguien en la casa menor de edad al cual les podemos mostrar que es la realidad aumentada por medio de nuestros teléfonos y lograr en ellos una reacción realmente espectacular que no tiene precio así es que vamos con el vídeo bueno y antes de ir con el vídeo en sí quiero explicarles qué es la realidad aumentada la realidad aumentada es la mezcla del mundo real con la ficción esto lo logramos por ejemplo a través de nuestro smartphone viendo lo que capta la cámara pero super poniendo imágenes o animaciones que nos hacen creer que esta animación hace parte del mundo real es algo como lo que vemos en pokémon go y otros juegos u otras plataformas bueno ahora si nos vamos a nuestra aplicación se llama quiver 3d coloring app la cual la encontramos totalmente gratis en la play store la descargamos esta sería la interfaz y la dinámica es muy sencilla simplemente en la misma página del desarrollador vamos a encontrar infinidad de plantillas las cuales podemos imprimir la idea es que los niños o incluso tú mismo las colores y cuando acerquemos la aplicación por medio de nuestro teléfono pues cobren vida y hagan cosas muy divertidas para los niños incluso para nosotros entonces esa es la dinámica simplemente entramos seleccionamos las plantillas que queramos descargar e imprimir las descargamos en formato pdf luego esto ya las podremos imprimir para darle paso a la diversión total ya teniendo las plantillas descargadas simplemente dejemos volar nuestra imaginación pongamos a los niños a que coloreen estas plantillas incluso tú mismo saca ese leonardo da vinci que hay en ti luego de ya tener coloreadas todas las plantillas simplemente ponemos nuestro teléfono con la aplicación frente al dibujo y vamos a ver cómo cobra vida y ahí es donde vamos a ver la reacción de cada uno de los niños imagínense si nosotros nos impresionamos con mayor razón ellos se van a impresionar muchísimo más me parece que es una dinámica bastante buena en donde no solo integramos la tecnología con el arte creo que finalmente ahí está la magia de todo esto que los niños vean que su propio dibujo su propia creación cobra vida por medio de esta tecnología que se llama realidad aumentada y bien amigos como siempre si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un buen like ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía suscríbete al canal si no lo estás activando la campanita de notificaciones para que te avicemos semana a semana cuando subamos un nuevo vídeo gracias por el apoyo acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao